Esta vida fue invitado a la casa de David para un tremendo festín que el hijo había preparado, allí llegó Pérez Prado, los guaracheros de Oriente la fiesta estaba caliente, Johnny Elmen casi dormía y Eddie Viron le decía No hay cama pa' tanta gente, y hasta el combo que llegaba y a ramitas de la altura más atrás, Johnny Ventura con Yayoi y de otra lava Roberto Torres está con Javier Vaca en su gente El mercado de repente intentó apagar la luz pero gritó No hay cama pa' tanta gente Pa' fuera, pa' la calle 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 Pini Rosario en su orquesta La salsa quería empezar Y entonces la bomba llegan tarde Encontró que la selecta Ya se encontraba dispuesta Para alegrar el ambiente Y en una esquina Empezaba a pestañar Y volvió sedia a gritar Pa' su cama pa' tanta gente Rodillo junto al gallito No vi en la mesa sentar Y en la mesa sentar Y en la mesa sentar El rum se daba un traguito Pa' la vista bajaladito Y con prontamente Oye machucha, bebele a ta' gente De café negro una taza Y con todo el mundo pa' su casa No hay cama pa' tanta gente Pa' fuera, pa' la calle 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 Tíralo pa' abajo, que son un peligro animal Llega la mano derecha, pues se limpia con la cortina y por el sur Tíralo pa' abajo, que son un peligro animal Allá, allá se meten al baño y te lo dejan como piscina Tíralo pa' abajo, que son un peligro animal Se jaten y beben y se enferman, que usted dice que con alguien afirir Tíralo pa' abajo, que son un peligro animal Esa es muy alta, es peligrosa Pa' fuera, pa' la calle Tíralo pa' abajo, que son un peligro animal Pa' fuera ¡Gracias!